¡Vamos a ver en esta defensa si es... ahí se queda atrás! ¡Bueno, bueno, Juacanson! ¡Juacanson! ¡Juacanson! ¡Nivelazo! ¡Vaya crecimiento que ha tenido en los últimos dos años este chico! Y ahí está jugando Sastre para Frank Guerra. Marcelinho hace volar ahí a San Ross. Y ese tirito de media distancia, perfecto como siempre. Marcelinho, bueno, pues uno de los mejores tiradores tras bote de la competición. La tiene Marcelinho Huertas. El bloqueo de Frank Guerra a Marcelinho. ¡Qué bien! ¡Qué pase de Marcelinho! ¡Mate de Frank Guerra! Y tiene que quitarse la pelota desde el suelo prácticamente el Montenegrino. Ahí va, lanza la bombita. Buena lectura de Maña Radovich. Sí, venía la ayuda del lado contrario. Solamente cinta y recuperar. Ahí Radovich estuvo muy bien. Espabilado en ese segundo cuarto. Vamos a ver ahora la combinación de Kourouk para Juacanson. La pérdida, el balón de Kuk y el mate de Kuk. Se me pasa ahí de Kourouk en ese corte. Capturó el rebote Simón Virgander. Le da una segunda opción a Ukan Murcia. Y ahora que viene Ennis para... Distrajo a la defensa y estaba por línea de fondo. Intenta cambiar de dirección. Juega con Marcelinho. De tres Marcelinho. Corto Marcelinho. Rebote de Dornegan. Vuelve a jugar Marcelinho que esta vez se acerca y no falla. A ver, Marcelinho. El equipo lagunero sigue dominando en el marcador por cinco. Pero el balón lo tiene Ukan Murcia. Kourouk. Virgander. Virgander está en todas partes. Y encima consigue la falta personal de Gio Sermadini. Dos más uno para Virgander que ya está en 19 puntazos. Le ofrece el bloqueo a Luz de Juacanson. Juacanson para Virgander. ¡Oh, Virgander para San Roos! Lo está haciendo todo bien Virgander. Seguro que tampoco han sido malos tiros, ¿no? Me da impresión, ¿no? De Ennis, ¿no? Según que no está acertado. ¡Vaya, pasa! ¡La guerra! ¡Uh! ¡Vaya taponazo! ¡El tapón de Ennis! Ha despertado en ambas zonas del campo. Ahí está el balón para Sleva. ¡Triple! ¡Ah, sí! Otro jugador que habíamos visto más de él en ataque. En los dos primeros partidos. Hoy poquito, pero... Bueno, ahí está. ¡El lanzamiento de Jelinek! Bueno, es uno de los pocos que faltaba por sumarse. La tiene Jaime Fernández. Quiere reaccionar Lenovo Tenerife, pero se le van acabando los minutos y las opciones. ¡Kooke! ¡La canasta de Elgin Cook! Primeros puntos. Casi siete minutos ha tardado en anotar en este último cuarto Lenovo Tenerife. Ennis aguanta el balón. Seis, cinco en el reloj de 24. Virgander. Virgander no, pero... ¡San Rossi! ¡Buen partido también de Howard St. Rossi. Partidazo, de luego, vamos. Sí, sí, sí. Me ha encantado. Merecidísima. El hombre del partido, sobre todo en ese tercer cuarto. Que sirvió para que su equipo volviera ahí al partido. Gritos de MVP. Bueno, 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 ahí. Victoria para Ucan Murcia. 80-68. Felicita a Vidorreta. A Sito Alonso. Vaya último cuarto. Vaya parcial. Ahí la sonrisa entre ambos. Hoy fue mejor Ucan Murcia, sobre todo en ese último cuarto. Bueno, tercera victoria para Ucan Murcia. 80-68. 3-0. Uno de los mejores inicios de la historia del equipo murciano.